En este video te enseño cómo realizar la instalación de tu máquina frappé. Tenemos nuestra tapa superior, nuestro cilindro de acrílico con la palanca dispensadora, las aspas de plástico, tenemos dos empaques de goma y por último nuestra tapa receptora de agua. Y estas son las piezas pequeñas para instalar nuestra palanca dispensadora. Empezamos aplicando el lubricante de grado alimenticio en nuestro empaque circular de goma. Lo colocamos hasta el fondo del cilindro. Ahora lubricamos el empaque pequeño y lo hacemos embonar en el tubo de metal. Ahora vamos a colocar las aspas girando una vez para que embone perfectamente. Aplicamos el lubricante en el resto de los empaques. Colocamos esta pieza a presión al fondo de nuestro cilindro de acrílico. Colocamos el contenedor de acrílico lentamente y realizamos una ligera presión al final. Para instalar la palanca dispensadora solo tenemos que introducir el resorte seguido del tubo de plástico, lo sostenemos con la palanca y atoramos todas las piezas con nuestro tubo de metal. Colocamos la tapa superior y la tapa receptora de agua. ¡Listo! Ya puedes empezar a utilizar tu máquina frappel. ¡Gracias! 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 Gracias.